Barrio Nuevo Barrio Tricolor Barrio Nuevo Barrio Tricolor Atendiendo el mandato de nuestro presidente Nicolás Maduro del 1x10 del Buen Gobierno solicitamos a través de la aplicación Benap en la poda de los árboles que están interviniendo acá en las líneas de electricidad en el sector de San Enrique Fuimos atendidos en las primeras 72 horas y hoy hemos solicitado a Barrio Nuevo Tricolor su apoyo para recoger los escombros de esta poda Agradecemos a estas instituciones como Corpolé y Barrio Nuevo Tricolor por la atención tan inmediata que han dado a nuestras solicitudes También le queremos hacer la reflexión a los vecinos de que todos debemos colaborar en la intención de mantener nuestras áreas limpias y atender al llamado de nuestro presidente a hacer el 1x10 del Buen Gobierno Muchas gracias Barrio Nuevo Tricolor Barrio Nuevo Barrio Tricolor Barrio Nuevo Barrio Tricolor